...tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes, Mario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, antes de hacerle alguna preguntita que tenga que ver con la conjuntura, vamos a reiterar, yo se lo había de alguna forma anticipado en nuestro último encuentro, que cuando se acercara a la fecha, que el próximo 27, el martes próximo, se va a llevar a cabo el 40º Congreso Anual de vuestra institución, del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. ¿Bajo qué lema se hace este Congreso? Bueno, bajo la Argentina que viene. Es un tema excluyente en estos momentos, como de alguna manera usted estaba hablando, ese es el tema, ¿no?, y las transformaciones que requiere. Un título muy sugestivo, confianza, dos puntos, pilar esencial para una transformación decisiva, así arranca el tema. Exactamente, exactamente, la recuperación de la confianza. Déjenme pasar lista, entre otros, Alejandro Catterberg, Mariel Fornoni, Sergio Bernstein, Immanuel Abrazzagis, Hernán Lacunza, Isera Constantini, Ricardo Marcús, Claudio Belocopit, Gustavo Grupo Pacutel, Eduardo Gil Roca, y Mariela Compagnuti, menos conocida que nada, pero, gerenta del Edesma. La verdad que un plantel de panelistas, muy importante, va a estar también José Luis Esper, se lo anuncia, y supongo que le habrán invitado a Massa, pero no sé qué noticias tienen sobre él hasta la altura del partido, o el presidente, no sé. Sí, todavía no hay novedades, y entiendo que también está ahí pendiente de confirmación Scioli. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, Alfredo, tema clave, sin confianza, obviamente, además hay una figura que se ha utilizado a lo largo de los años y las décadas, que en economía, la confianza es como una copa de cristal, la copa de cristal una vez que se raja, no se puede volver a romper. ¿Confianza en quién? ¿Confianza en los que vendrán? ¿Será? Yo creo que la idea es recuperar la capacidad de confiar, además, que la tenemos medio perdida, la sociedad argentina después de tantos avatares. Fíjese que uno de los problemas más notables que detectan los embustadores y los analistas políticos que recientemente hubo uno de primerísima línea es el pesimismo que hay en la sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con esta falta de confianza. Pesimismo hacia el futuro, me refiero. Y ese es un tema que la próxima administración va a tener que enfrentar porque no es lo mismo hacer política económica en una sociedad pesimista que en una sociedad optimista. La sociedad en el 2016 tenía expectativas del cambio. No sé si es en la misma situación ahora, pero eso es meterme en campo que no es lo mío, porque no mira la economía y no la política, diga, pero sí tengo que hacer la salvedad que influye sobre los grados de libertad que enarma la política económica, ¿no? ¿Y qué es confianza? Usted pregunta, ¿qué tipo de confianza? ¿Confianza en las instituciones? ¿O hay algo más profundo en la falta de confianza? Y es confianza entre nosotros. O sea, la Argentina mantiene un dosaje de capital social que es la capacidad que tiene uno de confiar en el resto de la gente y no pensar, para decirlo académicamente, que voy caminando por la calle y me dan un palo en la cabeza, me van a sacar el celular. O sea, fíjense... O sea, el tema de la inseguridad... Claramente la inflación es un problema que genera caída de confianza, pero la inseguridad, por supuesto, también, ¿no? Bueno, nada, creo que ese es un punto para reconstruir en la Argentina. Y insisto, hacer política económica en bajas condiciones de confianza y con la sociedad pesimista agrega una complicación más a las muchas que tenemos, que siempre hablábamos, de la alta inflación inercial, los desequilibrios fiscales. Bueno, y además, falta de confianza cuando se genera desde el mismo poder una discusión sobre si es o no legal una reforma constitucional que fue hecha en base a un... como la de Jujuy, que fue hecha en base a elecciones libres y votada mayoritariamente, incluso por dos opciones mayoritarias. Las contradicciones son extremas en este caso, en el caso institucional, y además agarra en medio del camino justamente al ministro de Economía Masa, que él, lo hablábamos recién con Carlos Germano, él se autopostulaba de alguna forma como el único candidato del consenso, por lo que está trascendiendo hasta el momento, no lo va a hacer, y lo agarra a paso cambiado, justamente, no sé, sale, no sale, fue a Washington, no va a Washington, lo acharramos la última vez también, que si el fondo le adelanta algo va a ser un asiento contable simplemente para pagar los vencimientos, algún adelanto hubo en estos días, pero plata nueva, fresca, o adelantos de los 10.000 millones, no hay, ¿no, Alfredo? No, claro que no. Bueno, cada vez esto se parece más, en realidad ratifica lo que hablamos la última vez, vamos a un asiento contable, ¿no es cierto? Donde esperamos que llegue el 30, te pongo la plata en la cuenta y cancelamos lo que me tenías que pagar, en fin, asiento contable y cero plata fresca. Eso está así. Y nos agarra en una situación, digamos, con las reservas cada vez más, más débiles, claramente. El plan durar, ¿es hasta agosto, hasta diciembre? O acá, la verdad que va a haber, hablando de confianza, cómo pasó en 2009, 9 fue, ¿no es cierto? Cuando fue la PASO anterior, fue en el 19, que yo me acuerdo que la PASO fue un domingo y al día siguiente el dólar pegó un brinco del 20, 30%. O sea, evidentemente, los mercados a veces no dan tregua, ¿no? O sea, votan todos los días y da la sensación que la primera votación en la PASO va a ser clave, ¿no? Por supuesto. En realidad va a ser importante, como usted estaba apuntando, cómo la semana que viene queden parados los distintos personajes frente a la presentación de las listas, ¿no? Y la reacción de los distintos personajes. Ese va a ser el primer test. Este hecho que el ministro de Economía haya sido un competidor, o sea un competidor, en el armado de la lista de las PASO, de la coalición de gobierno, es una complicación adicional, ¿no? Y de ahí en adelante, vuelvo a decirle, la situación de reservas es lo suficientemente complicada como para que haya que ser cuidadosos. En el mes de julio, además, técnicamente, si ya venían sobrando los pesos, en el mes de julio van a sobrar todavía más pesos por el tema del medio avinal, que en algún lugar tienen que irse volcando, ¿no? O sea, puede haber un respingo de inflación ahí. Claro que sí, claro que sí. El número de junio va a estar a la altura del de mayo, quizás a unas décimas más bajito. En mayo no se comentó mucho, pero la carne tuvo un rol determinante en el índice no trepará todavía más, la carne que en general ha jugado en contra. Se planchó. La carne subió 2%, cuando uno mira los principales cortes, 2-3%, un índice que subía al 8%, eso frenó y limó algunas décimas, ¿no? Pero eso puede volverse a dar ahora este mes, pero son niveles de inflación muy, muy altos, ¿no? Bueno, Alfredo, gracias por estos minutos, el mejor de los augurios, y bueno, estamos viendo el próximo... Va a ser un gusto tomar un cafecito con usted en Madrid, ahí en un corte, ¿sí? Y desde luego que va a ser como de costumbre uno de los encuentros, si no el encuentro más importante empresarial del año. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Gracias a ustedes por el llamado, Mario. Un abrazo grande. Igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giro, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que reiteramos el próximo...